Bueno, yo quiero compartirle en esta mañana algo que pasa en mi casa y que yo espero de corazón que no le pase en la suya. Cada día cuando yo llego de recoger a mis hijos en el colegio, literalmente se forma una batalla. ¿Cuál es la batalla? Yo apago el carro, ellos abren la puerta y empiezan los empujones, empiezan los gritos, empieza a llorar alguien, empiezan las quejas, los reclamos, porque ambos, mis dos hijos, desean algo muy valioso, el control del televisor. ¿A cuánto les pasa? Yo también peleo, yo digo, Dios mío, ¿y cuándo me darán un espacio, una oportunidad a mí para yo poderme ver el partido? Quería verme Real Madrid-Barcelona y no pude. Alguien se estaba viendo una serie coreana, ¡wow! ¿A cuánto les ha pasado que han querido tener el control del televisor? ¿Por qué nos gusta tanto? Porque el control del televisor nos hace sentir poderosos. Y así es, yo veo en mi casa, ya su imaginación ha crecido tanto que ellos son capaces de esconder el control del televisor desde la noche anterior. Uno llega a buscarlo y no sabe dónde lo dejaron porque ellos quieren evitar la pérdida. Ahora, eso que pasa en mi casa y que yo sé que no pasa en su casa, gracias a Dios, como que a alguien sí le pasa. Esa batalla que se libra en nuestras casas, también la libramos nosotros de manera diaria. Pero no es una batalla por el control del televisor, es una batalla por el control de nuestra vida. Es una batalla que todos los días nosotros levantamos en contra de Dios. Por eso quiero compartirle este tema que titulé, Rendido a Dios. Esta batalla se ha librado desde el comienzo de la humanidad. La lucha entre el hombre y Dios por el control de su vida empezó en el Jardín del Edén. En Génesis capítulo 2, nosotros nos damos cuenta de que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios lo hizo para tener una relación perfecta, armónica con Dios. Dios controlaba la vida del hombre. Dios controlaba los destinos de ese ser creado llamado Adán y, lógicamente, de su compañera Eva. Y el hombre vivía en plenitud. Sin embargo, en Génesis capítulo 3, nos dice que llegó a donde estaban ellos la serpiente. Que, lógicamente, nosotros sabemos que no solamente era el animal, sino era la representación de Satanás. Satanás se apareció. Y Satanás empezó a cuestionar todo lo que Dios había establecido, el orden de Dios, a quebrar la perfección de Dios. Y entonces empieza a conversar con Eva y le dice, Oye, ¿con qué no puedes comer de todos los alimentos que hay aquí? Y entonces él dijo, no, mentira, así podemos comer, solo que hay una excepción de ese árbol. Dios nos dijo que no podíamos comer. Sin embargo, el diablo siguió insistiendo y quiero resaltar específicamente unas palabras que él dice en Génesis 3, que quedan registradas en Génesis 3, 5 al 6. Satanás le dice a Eva, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Qué pasaba según a Satanás que si ellos comían del fruto serían como Dios, conocedores del bien y del mal? Y lo impactante es lo que dice el versículo 6, que la mujer quedó convencida de esto que Satanás le había dicho. Desde ese instante, el hombre, luego, bueno, sabemos la historia que ella le dio también a Adán, y Adán comió y le fueron abiertos los ojos y ellos ya descubrieron su desnudez. Bueno, todo lo que sigue narrando Génesis 3. Pero desde ese momento empezó una batalla por el control de la vida. Antes de ese instante, antes de que ellos probaran el fruto del conocimiento del bien y del mal, Dios controlaba su vida. Dios guiaba las decisiones de Adán y de Eva. A partir de ese momento, ellos decidieron quitarle el control a Dios. Empezó una batalla, un duelo de voluntades, en donde el hombre se enfrenta a lo que quiere, frente a lo que Dios quiere. Pero esta batalla tiene una particularidad. A diferencia de lo que puede pasar de pronto con el control de nuestra casa, en donde todos peleamos por él, Dios no pelea por el control de la voluntad del hombre. Dios no está peleando por el control de las decisiones de la vida de alguien. Dios no está deseoso de controlar la voluntad. Dios no lucha por el control. Ahora, importante entender esto. Dios sí tiene el poder para someter nuestra voluntad. Dios podría hacerlo. Insofacto, en un abrir y cerrar de ojos, Dios podría someternos, pero no lo hace. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios no somete al hombre a hacer lo que él quiere? Si él sabe que lo que él ha destinado es lo mejor. Simplemente porque Dios no es autoritario. Porque Dios no quiere establecerse en la vida de nadie por obligación. Porque Dios espera que la rendición del hombre sea voluntaria, fruto o consecuencia del amor del hombre por él. Dios no quiere que tú y yo hagamos cosas que no salen de un corazón que ama a Dios. Dios no quiere hacer que nada o nada de lo que nosotros hagamos sea obligado, forzado. Por eso es muy importante que nosotros entendamos qué significa la palabra rendirse. Si vamos a hablar de este tema, rendido a Dios, es necesario entender, comprender qué significa rendirse. Para mí, rendirse es levantar las manos. Para mí, rendirse en medio de una guerra es sacar la bandera blanca y decir, yo cedo mis derechos, yo acepto la superioridad de mi adversario frente a mí. Para mí, rendir el control o rendir nuestra vida es decirle a Dios, yo quiero que tú tomes las decisiones. Es decirle a Dios, tú estás a cargo, tú estás al mando, tú puedes disponer en mi vida lo que a ti mejor te parezca. Y esa parte de Dios, de querer llevar el control de nuestra vida, a mí me parece muy especial. Porque tener que dirigir su propia vida o tener que dirigir nuestra propia vida produce tensión. Pensemos por un momento en los que hemos pasado por el instante de decidir qué vamos a estudiar. Cuando uno tiene 14, 15, 16 años, o aún desde antes la gente empieza a preguntarle a uno, cada vez que uno lo ve, ay, cómo está de grande. Dos cosas que le dicen cuando uno está en la adolescencia. ¿Cómo ha crecido? ¿Sí le ha pasado? ¿Sí le dijeron eso? ¿Algún adolescente que lo pueda corroborar? Ay, cómo ha crecido. Ya está más alto que su papá. Ay, ya está más alto que la mamá. Ay, está que se alcanza fulanito de tal. Elemento número uno que le dicen a uno, sí o no. Y lo segundo que siempre le preguntan a él es, ¿y qué va a estudiar? Y uno a esa edad, uno no está pensando en qué voy a estudiar, si voy a ser ingeniero, piloto, abogado. Uno está pensando en el partido de play que tiene que hacerse online. Uno está pensando en el partido de la cancha de fútbol. Cosas de ese estilo. Y eso genera presión. Yo aún le doy gracias a Dios que aún a los 16 años podemos tomar decisiones medio responsables, pero no podemos obviar que generan presión. Todas las decisiones de nuestra vida generan tensión. Y Dios lo que quiere es aliviar. Jesús dijo, oiga, vengan a mí los cansados, los trabajados, y yo les daré descanso. Yo quiero llevar también con ustedes las cargas. Dios quiere quitar el peso de tener que dirigir nuestra propia vida. Cuando uno empieza un negocio, tiene tensión. Cuando uno se va a casar, pues uno quiere saber que escogió bien, no que por allá después en la mitad del camino dijo, ay, no era Dalila, qué cosa, ¿sí? Sin embargo, aunque sabemos que el deseo de Dios es dirigir nuestra vida, la realidad de nuestro propio andar nos muestra todo lo contrario. Nosotros nacemos siendo independientes. Crecemos sintiéndonos independientes. No importa la edad que tenga. Yo tengo dos hijos, uno de siete y uno de cinco. Los llevo al centro comercial, ya no se quieren dejar coger la mano. Porque ellos se sienten, ¿qué? Que son capaces. Yo reconozco muy bien este lugar. Yo lo reconozco. Yo sé dónde estoy. Este es mi territorio. Se quieren subir la escalera eléctrica solos. Porque eso es una señal de que tenemos independencia. Pregúntele a un adolescente cuál es el deseo número uno de su corazón. ¿Cuál era su deseo cuando usted tenía 13 años? No espero la hora de ser adulto para tomar mis propias decisiones. Esas son las palabras favoritas de uno de adolescente. ¿Y eso qué demuestra? Simplemente nuestro sentido de independencia nos quiere demostrar o nosotros mismos queremos demostrar que somos capaces de dirigir y de tomar nuestras propias decisiones para determinar el rumbo, el destino de nuestra vida. Que a mí nadie me diga con quién me voy a casar. Ya yo soy un adulto. Yo sé que es lo que más me conviene para mi vida. Que a mí nadie me diga con quién hacer negocios. Yo tengo el olfato. Yo tengo ese espíritu del negociante. Porque no nos gusta que nadie nos diga qué queremos hacer en la vida. Sino que lo digan las esposas. Cuando llega el esposo y dice, ay, me quebré. ¿Y por qué yo le dije que no hiciera el negocio? Ay, pero yo sabía que yo tenía la capacidad de hacerlo. No sé qué pasó. Pero el fruto o nuestra historia de vida o la mayoría de historias de vida que hay en este lugar nos muestra que la independencia y que esa capacidad que creemos tener está errada. Y entonces, por dirigir nuestra propia vida que terminamos cosechando problemas, dificultades, desgracias, conflictos. Entonces, vienen los problemas financieros, las deudas, las quiebras. Salomón dijo algo interesante en Proverbios 14.12 frente a ese tema. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué dice Salomón? Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Entonces, Salomón nos está diciendo que tomar la decisión de no rendirse a Dios tiene consecuencias en nuestra vida. Y esas consecuencias muchas veces son consecuencias de largo alcance. Y cuando digo de largo alcance significa que no solamente me afectan a mí, sino que pueden afectar también a mis generaciones. Una mala decisión hoy financiera puede afectar nuestra vida y la vida de nuestras generaciones. Conozco personas que hoy siguen atrapadas por la deuda de sus antepasados. Siguen pagando lo que el papá no pudo terminar de pagar. Siguen pagando lo que los abuelos no pudieron terminar de pagar. Pusieron cadenas en esa área de su vida. O pueden poner cadenas cuando vemos la repetición del divorcio en las familias. O cuando vemos que una mamá da a luz siendo mamá soltera y luego se repite en la siguiente generación y se repite en la siguiente generación y se repite en la siguiente generación. ¿Por qué? Porque alguien en algún momento de su vida tomó una decisión inapropiada. Una decisión que afectó su vida y la vida de sus generaciones. Bien importante entender entonces en esta batalla que Dios no quiere pelear. Dios no quiere empujarme. Dios no quiere gritarme. Dios no quiere intimidarme para que yo entregue el control. Dios no pelea por el control. Dios quiere estar en paz con nosotros. Dios no quiere estar en guerra. Dios no quiere estar en discusiones. Dios no quiere que yo esté enfrentado a Él. Dios quiere tener paz. Pero la paz con Dios solamente viene cuando hay una rendición que es incondicional y absoluta. Cuando yo no le pongo peros a Dios. Y le comparto esto que me pasó a mí. Cuando yo estaba trabajando en un lugar y Dios me dijo, yo quiero que me sirvas. Yo quiero que tú lo dejes todo y que vengas a trabajarme a mí. Y empezó una discusión. Yo le dije a Dios, lo primero que yo le dije en esa discusión al Espíritu Santo es, yo estoy dispuesto. Yo sí quiero servirte. Pero a los 50. A esta edad no. Y empecé a hacerle matemáticas a Dios. Entonces le dije, Dios mira, si yo sigo a esta rata de crecimiento en mi trabajo y me siguen pagando esto. A los 50, pues yo no voy a tener que depender de la iglesia. A los 50 yo no voy a tener que presentar cosas ahí. Dios, ya mi vida económica estará resuelta. Y Dios me dijo, ¿y a ti quién te garantiza que esta empresa mañana va a estar? ¿De quién viene tu provisión? ¿De mí o de esta empresa? ¿Se te ha olvidado que mi palabra dice, míos son los montes, míos los valles? ¿Que yo soy tu hacedor? ¿Que yo soy tu proveedor? ¿Que a ti nada te faltará? ¿Quién es tu pastor? El Señor en toda esa discusión, yo presentándole el número y diciéndome, ¿qué dice mi palabra? ¿Qué dice el Salmo 23.1? Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Entonces, entendí en ese momento, o comprendí, que a mí me faltaba revelación de lo que significa la palabra rendición. Porque la rendición no puede estar amarrada a condiciones. La rendición no puede estar ligada a objeciones. La rendición a Dios es total, incondicional, completa, absoluta. De eso se trata. Cuando comienza la rendición, la rendición comienza cuando tú voluntariamente reconoces a Jesucristo como el Señor de tu vida. Cuando, como dice Pablo, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. En ese instante empieza la rendición. Pero la rendición tiene un punto muy relevante también, muy importante, y es que la rendición no acaba ahí. Ojalá, ojalá hubiera acabado ahí. Pero la rendición es algo que Dios va refrendando día tras día. Que usted esté aquí hoy en la iglesia, estando aquí en Montería, que nos haya acompañado hoy, significa que usted peleó una batalla. Porque creo que muchos de nosotros, no sé si a usted le pasa, pero yo escuché la voz de, quédate en la casa. Mírala desde la casa. Ahí puedes estar. Mientras le echas el ojito al arroz, estás escuchando lo que están enseñando. ¿Cuántos escucharon esa voz esta mañana? O puede que te diga, quédate, como me decía a mí. Un domingo, a mí me hablaba el diablo así, ¿cierto? Porque esa es mi carne. Hoy juega Real Madrid-Barcelona. Y yo decía, no. ¿Quién juega? El Real Madrid con Barcelona. No puede ser. Me veía siete partidos de fútbol un domingo. Empezaba a las ocho de la mañana y terminaba a las cinco de la tarde. Esa es la voz que uno escucha. Yo esta mañana escuché esa voz. Lo único que dije es, ¿y entonces quién va a predicar? Ríndete a Dios. La rendición es probada día a día. Jesús lo dijo, Lucas 9, 23. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. ¿Qué es lo que hay que abandonar? Lo que yo quiero, como yo quiero, a la hora que yo quiero, de la forma que yo quiero. Tiene que abandonarlo. El que quiere ser discípulo del Señor, tiene que abandonar su manera de vivir. No hay otra manera. Pero luego nos hace énfasis. Dice, tome su cruz. Cada veinte días. ¿Sí dice eso la palabra? Ay, se la quitaron, ¿ve? Por eso uno tiene que saberse qué dice Lucas 9, 23. Porque qué tal el que el de producción se le olvide poner el versículo y yo le diga, Lucas 9, 23, ¿qué dice? No. Tiene que tomar, ¿qué? Su cruz. ¿Cada cuánto? Cada día. Todos los días hay que tomar la cruz. Todos los días hay que prepararse para rendirse de manera voluntaria, absoluta, total a Dios. Hay un personaje bíblico que cumple con el proceso. Ahora, lógicamente, Jesús está fuera de toda competencia. Jesús es el campeón. Jesús tiene 20 sobre 10. Él saca notas sobresalientes. Él es alumno destacado. Él está fuera de concurso. Todos sabemos aquí que Jesús fue un hombre rendido. Como hombre, Él se rindió a Dios. Él no hizo nada que estuviera fuera de la voluntad del Padre. Todo lo que Él iba a hacer lo consultaba en oración. Por eso dice la Biblia que Él se apartaba solas para orar. Fue a escoger a los discípulos y no fue que dijo, bueno, a mí me cae bien Pedro, me cae bien Juan, me cae bien Andrés, Judas, como que no sé, tengo algunas dudas, pero hermano, llevémoslo, llevémoslo para las que sean. No. La Biblia dice que Él primero se apartó, fue oró y el Padre le dijo, vas a escoger a este, a este, a este. Y luego Él fue y siguió la instrucción. Porque le hago una pregunta, ¿cuántos escogerían en su grupo de trabajo a un traidor? ¿Cuántos escogerían al que le va a clavar la puñalada para quedarse con su puesto de trabajo? Creo que ninguno. Pero Jesús era obediente. Jesús sabía que aún dentro de su equipo tenía que haber una persona así. Entonces, a veces vemos a Jesús como en un punto muy inalcanzable. Entonces, busquemos un ejemplo más terrenal. Busquemos a un personaje bíblico que haya vivido el proceso de la rendición. Por eso me encanta Abraham. Yo siento que cuando yo llegué al cielo a decir, Abraham, me inspiraste. Yo con él me siento identificado, conectado. Y por eso creo que Abraham es un buen ejemplo de lo que pasó en la rendición. ¿Qué dijimos que era rendición? Someterse a Dios, decirle, Dios, tú tienes el control de mi vida. Y Abraham tuvo una rendición en principio, pero no fue una rendición total y absoluta. Recordemos qué le pidió Dios a Abraham. Yo sé que usted se sabe la Biblia. Y yo sé que usted me puede decir en qué versículo está. Simplemente se lo voy a recordar. Génesis 12.1. Leamos lo que Dios le había pedido a Abraham. Pero ojo con lo que vamos a leer. Es muy importante. Clase de español. Y usted me va a decir si el verbo está en presente, pasado o futuro. ¿Listo? Futuro plus cuan perfecto y todo eso. Génesis 12.1. El Señor le había dicho a Abraham. ¿El verbo está en qué? En pasado. Téngalo presente. Deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál fue la instrucción? Abraham, vas a dejar tu casa. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. ¿A dónde lo iba a llevar el Señor? A una tierra que le iba a mostrar. ¿Qué demás tenía que hacer? Tenía que irse solo. ¿Él con quién? Con su esposa. ¿Tenía que llevar al papá y al sobrino? No. Pero si nosotros nos retrocedemos en Génesis 12 y vamos a Génesis 11 al final, nos damos cuenta de que Abraham efectivamente salió de Ur de los Caldeos. Pero no se fue solo. ¿Quién me dice con quién se fue? Con Lot. ¿Y con quién más? Con el papá. Con Tare. ¿A dónde se fueron? Empezaron el recorrido, se fueron hacia el norte y llegaron a una ciudad llamada Aram. Y ahí se quedaron. ¿A dónde le había dicho Dios que tenían que ir? A una ciudad que él le iba a mostrar. ¿Dónde se quedaron? En una ciudad intermedia. Y ahí hasta que su papá murió. Cuando el papá muere, él decide continuar el camino. Pero se le había olvidado que Dios le había dicho que tenía que irse solo con su esposa. ¿A quién se llevó él? A Lot. ¿Cómo es la rendición de Abraham hasta ahí? A medias. Se parece mucho a nosotros, que Dios nos habla y a veces nuestra rendición es ¿qué? A medias. ¿Qué más pasa? ¿Qué más podemos decir de Abraham? ¿Qué eventos importantes nos pueden ayudar a evaluar la rendición de Abraham? Pues en un momento de su historia, dice que en la tierra donde él vivía, él ya había llegado a la tierra que el Señor le iba a mostrar, se presentó el hambre. Hubo escasez de alimentos. ¿A dónde se fue Abraham? A Egipto. ¿Dios le dijo que se fuera a Egipto? No. Él nunca le preguntó a Dios. ¿Y qué pasó en Egipto? Pues que Abraham se ganó un problema. No, 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 no. El rey de esa tierra, o el faraón, se enamoró de quién? De Sara. Cuando Abraham iba llegando a Egipto, le dijo a la esposa, mira, todos reconocen que tú eres muy bonita. Cuando te pregunten quién soy yo, tú no vayas a decir que yo soy tu marido. Diles que yo soy tu hermano. Y él estaba diciendo una media verdad, porque él verdaderamente era su medio hermano, pero se estaba obviando la verdad más grande, que era su esposo. Y ahí se formó el problema. Bueno, finalmente el hombre la reivindica y le da a Abraham animales, ganado, y le encimó a una esclava llamada Agar. ¿Dónde conoció a Agar a Abraham? Abraham en Egipto. Más adelante Agar le da a un hijo que se llama Ismael, que no era parte del propósito de Dios. ¿Fruto de qué? De una rendición incompleta, de una rendición a medias. Pero no solamente terminó Abraham en ese problema, más adelante tuvo otro problema. Recuerde lo que Dios le dijo, vete de tu casa, vete de tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. La Biblia nos dice que en Génesis 13, o por allá en ese rango, que sus pastores, los pastores de Abraham, tuvieron un problema, no, 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 una pelea con los pastores, ¿de quién? De Lot. ¿Será que Dios no le quería evitar eso? ¿Será que Dios no quiere evitarte el día de mañana un fracaso matrimonial? ¿Será que Dios no quiere evitarte un fracaso financiero? ¿Será que Dios no quiere evitarte un fracaso emocional o laboral o lo que sea? Pero si no oímos la voz de Dios y si no la obedecemos a totalidad, nos puede pasar como Abraham terminó peleado. Y Lot, bravo. ¿Usted se imagina esa pelea? Y Abraham tuvo que decirle, Lod, escoge lo que quieras. Si tú vas al este, yo voy al oeste. Si tú vas para allá, yo voy para el otro lado. Escoge. Porque Abraham era un hombre de corazón noble. Él luchó para ser un hombre de rendición total. ¿Qué cosas tuvo que enfrentar? ¿Cuáles fueron los enemigos? Le voy a compartir cinco enemigos de la rendición que Abraham y cualquiera de nosotros tiene que enfrentar. El primer enemigo es el reto de no saber lo que espera uno si seguimos la voluntad de Dios. El reto de saber lo que va a pasar. Por lo menos, cuando uno va a tomar una decisión, me voy a casar. Cuando uno se casa en medio de los globitos que se echa con la novia o el novio, uno piensa que va a durar toda la vida. No conozco, tiene que ser muy raro el que diga, me voy a casar y en tres meses me voy a separar. Todo el que se casa dice al final, y que sea para toda la vida, y dicen con emoción, amén. Les presento a la nueva familia y todo el mundo aplaude, y ellos también, ay, es todo felicidad. Porque en la mente de nosotros, cuando nosotros tenemos el control de las cosas, nos imaginamos lo que va a pasar. Cuando usted empieza una empresa, un emprendimiento, ¿será que usted se ve fracasado en seis meses? ¿Cómo se sueña? Usted dice, esta idea es fenomenal, esta idea es lo mejor de lo mejor, yo voy a ser el siguiente Bill Gates. Y usted se sueña como Bill Gates, diciendo que ahora soy tan filantrópico que voy a entregar mi riqueza a los pobres. Usted se sueña con todo eso. Los empresarios han soñado con eso o no. Nadie se imagina un negocio fracasando. Por eso, entregarle nuestra voluntad a Dios es tan difícil, porque Dios nos dice cosas como, vete a la tierra que yo te mostraré. A mí que me intranquilizaba cuando Dios me dijo, vamos, trabaja en la iglesia. Y yo, ¿y con qué me voy a mantener? Porque yo tenía una confianza en algo que según mi vista era mejor. Pero Abraham pudo vencer que él no tenía una garantía tangible o visible de que su obediencia sería recompensada. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Haré de ti una gran nación. Abraham era y su esposa no tenían hijos. Él tenía que vencer eso. ¿Qué tierra? ¿Cuál escritura tenía de la tierra de Canaán? Fácil cuando Dios le dice, te daré una casa, aquí está la casa. Y usted, ah, gloria a Dios, va a la notaría y firma. Y dice, Dios me la dio. Pero cuando Dios dice, arranca por fe. Métete en ese proyecto por fe. Ve y empieza el negocio por fe. No es fácil. Pero Abraham le creyó a Dios. Abraham confió en el carácter de Dios y en la fe de las promesas de Dios. Cuando Dios te diga algo, tú puedes descansar en su carácter. Dios no miente ni se arrepiente. Todo lo que Dios promete lo cumple. Porque Él es inmutable. Él no cambia de parecer. Tú y yo sí. Pero si Dios dijo, yo te sostendré, yo te sustentaré, yo seré tu provisión, yo seré tu ayuda, yo seré tu socorro, yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Créalo, porque así es. Créalo. Hay que vencer el reto de no saber lo que viene. Hay que vencer el reto de saber lo que no viene. La Biblia dice que tú no caminas por vista. Tú y yo no caminamos por vista. Tú y yo caminamos por fe. Y yo siempre le digo, Señor, ¿y ahora que viene? Me dijo, tranquilo, descansa, vive por fe. Por eso dentro de ocho días usted no se lo puede perder, porque aquí vamos a hablar cosas que vienen de lo que viene por fe. Por nada del mundo. Dígale al de la, no se lo vaya a perder. Si usted se lo pierde, se lo perdió, porque va a haber una unción de fe. De que usted le diga, Señor, yo creo en lo que viene. Yo sí te creo. Yo sí te creo. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirle, Señor, yo sí te creo? Pero se necesita vencer eso. Ese es el número uno. El número dos, la ignorancia. Había cosas que Abraham no sabía. Había cosas que Abraham no conocía. Así como muchos de nosotros. Una vez estábamos orando por una persona que tenía problemas financieros con mi esposa. Y ella tomó la vocería. Vamos a hacer guerra. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo atamos al devorador. En el nombre de Jesús. Reprendemos la oruga, el saltón, el pulgón y la langosta. En la autoridad de Cristo. Y yo al lado zapateando. Eso hacía. En el nombre de Jesús. Porque uno cree que a veces zapatear da como más autoridad. Yo no sé por lo que. Y el Espíritu Santo para la oración y dice, hey, atentos, escuchen. Porque yo sentía, los dos sentíamos como que orábamos. Pero eso que no, como que no rompe nada. Como que no siente uno que se quebraron las cadenas. Y dice el Espíritu Santo, pregúntenle si él sabe qué es el diezmo. ¿Cómo? Pues si lleva como tres años aquí. Mijo, ¿usted es diezmo? ¿Qué? Que si usted es diezmo. ¿Diezmo? ¿Y eso qué es? No tenía ni idea. No sabía. Oseas 4.6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y los abogados aquí saben y me van a ayudar a confirmar de que la falta del conocimiento de la ley no te exime. Si eso es en lo natural, ¿cómo será en lo espiritual? La falta de conocimiento de la palabra no te exime de las consecuencias espirituales que hay. Alguien en estos días me decía, ahora que predicamos del mundo, que hablamos del pecado, inmunes al pecado, todos esos temas, un día se me acercó uno, yo no sabía que bailar en la comparsa era pecado. ¿En qué versículo está, pastor? Vaya, busque primera de Juan capítulo. Dice allá, el que ama al mundo no puede decir que el amor del Padre está en él. En Santiago 4 dice que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Ahí está, para que salga la ignorancia. Entonces, necesitamos salir de la ignorancia. ¿Cómo salimos? Leyendo la Biblia. Estudiando la Biblia. El tercer enemigo. Temor a lo que pueda pasar. Temor a lo que pueda pasar. Clase de sanidad financiera. Estamos hablando, entonces le cuento lo que preguntan las personas en clase de sanidad financiera. Entonces, está, hablamos del presupuesto, tal. Y viene el tema siempre, que ha sido un tema de esos candentes en la iglesia, el diezmo. Pregunta que no falta en clase de sanidad financiera. Pastor, y si no me alcanza para apagar la luz, ¿cómo hago? O doy el diezmo, o pago la luz. Y usted sabe cómo es vivir en montería sin luz. Como para poner la cosa más cruenta. Para que uno se sienta más como, ¿y yo qué le respondo? Yo, no, es fácil, eso se responde fácil. Dios honra a los que lo honran. Da tu diezmo y verás si no se abren las ventanas de los cielos y se derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero a veces tenemos temor de obedecer a Dios. ¿Y qué pasa si yo rompo con este incircunciso, advenedizo ahora con quien me casaré? ¿Por qué Dalila no se convierte? Espere a que Dalila se convierta. Espere a que el Dalilo ese deje de ser ese filisteo y se vuelva a los caminos del Señor. Pero ¿y si me deja? Si lo deja no es suyo, pero la gente tiene temor a eso. Número cuatro, autoengaño. Y eso nos lo compartió Carlos la semana pasada, el autoengaño. ¿Qué es el autoengaño? Justificar nuestros malos hábitos o nuestras malas decisiones. Un día estaba orando por alguien y el Señor me dijo, pregúntale, ¿cómo es su intimidad conmigo? Cosas que Dios le pone en el corazón. Le digo, bueno, cuénteme, ¿cómo es su tiempo a solas con Dios? No, pues yo, pastor, pongo la alabanza. No, le dije, no, 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 ¿a qué horas hace usted el devocional? Sinceramente, le dije, sí, sinceramente. Tipo nueve, diez de la mañana. ¿Y por qué no lo puedo hacer más temprano, pastor? Porque es que yo me acuesto a las dos de la mañana. Es que en esa hora yo fluyo, fluyo, yo fluyo. Y el Espíritu de Dios me dijo, dígale lo siguiente, ¿qué dice mi palabra? Dice, temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acerco a ti. Entonces le empecé a explicar por qué Dios quiere un orden. No es solamente porque Dios quiere que yo a las cinco, a las seis de la mañana ore, sino porque el día que este sujeto se case, ¿qué mujer le va a aguantar que él esté hasta las dos de la mañana viendo televisión? Le hago una pregunta. ¿Dios es un Dios de orden? Dios es un Dios de orden. Entonces yo necesito ese orden porque él era soltero. Le dije, usted necesita orden para prepararse, para casarse. Yo le conté mi experiencia. Cuando yo me casé, lo primero que me dijo Ana Milena es, en el cuarto, cero televisión. Yo, yyyyyy. Si no te preparas a rendir esas cosas, ¿cómo te vas a rendir en un matrimonio? Porque en el matrimonio morimos diariamente. Ya no compro la pasta que a mí me gustaba, ahora compro otra. Ya no me he visto como yo quiero, me he visto como otra quiere. Eso se llama rendición. ¿A cuántos hombres les pasa eso? Quítese esa cosa, quítese esa cosa tan horrible. Y le ponen unos zapatos que uno no se siente. Y yo como que... Eso se llama rendición. Hay gente que te va a decir, ¿qué hay de malo que yo siga andando con esos amigos que no son cristianos? Pero Dios dice, andarán dos juntos si antes no se ponen de acuerdo. La Biblia dice que no pueden andar dos juntos, que no pueden andar la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Ahora, lógico, yo quiero que mis amigos que no conocen de Cristo lo conozcan. Pero si yo veo que ellos no quieren nada con Dios. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice Jeremías. Pero a veces, sabemos lo que dice la palabra, pero nosotros vivimos, ¿qué? En autoengaño. No, pero entonces, ¿quién les va a hablar de Cristo? ¿Quién les va a hablar de Cristo? ¿Y cuántos años va a andar hablándoles de Cristo? Dios abre. O Dios toca la puerta, pero uno tiene que abrir la puerta del corazón. Es una decisión voluntaria. Autoengaño. Y número cinco, rebeldía voluntaria contra Dios. Sí hay rebeldía. En donde decididamente uno dice, no lo voy a hacer. Le voy a poner ejemplos. ¿Sabe cuántas veces hemos hablado de la importancia de la oración en la iglesia? No sé, muchas. Creo que no las alcanzo a enumerar en una mano, ni en dos manos, ni con los pies me alcanzaría. Muchísimas veces hemos hablado de la importancia de la oración. En los niveles de formación se habla acerca de la importancia de la oración. Pero a veces nosotros no queremos orar. ¿Por qué? Porque no queremos. ¿Sabe cuántas veces hemos invitado a las personas a que vengan a orar un martes y un jueves? La Biblia dice dos o más puestos de acuerdo en el nombre de Jesús. Significa el poder del acuerdo. ¿Sabe cuántas veces lo hemos predicado? Cientos, pero muchos no vienen a orar, pudiendo venir a orar, pero no quieren, no, no. No, yo me la veo en la casa y ni se la ven en la casa, nada. ¿Por qué? Porque en nosotros hay rebeldía. Porque en nosotros hay una ánima adversión a obedecer a Dios. Dios, ¿sabe cuántas veces hemos hablado acerca del diezmo? Muchísimas. Pero todavía hay personas que después de darle los argumentos bíblicos no quieren. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía. Entonces, no. No, que la Biblia dice que no debes tener relaciones sexuales sino con tu esposa. Pero hay gente que ha escuchado el mensaje pero decide no cumplirlo. Se le ha hablado y se le ha predicado a los jóvenes acerca de santidad y de no tener relaciones sexuales, de no ver pornografía, pero lo seguimos, ¿qué? Haciendo. Porque nos agrada más satisfacer nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Cuando eso pasa, se pueden presentar dos cosas. Número uno, puedo estar demostrando que no soy cristiano. Puedo hablar como cristiano, puedo parecer cristiano, puedo tener la jerga del cristiano, puedo venir a la iglesia y como uno más. Pero en realidad los frutos dicen que uno no es cristiano. O dos, eres cristiano, pero eres rebelde. ¿Y qué hace Dios con el hijo rebelde? Hebreo dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Y uno empieza, ¿y por qué a mí me está pasando eso? A mí me pasó cuatro años en la iglesia y llego yo a una cita de consejería y me sientan ahí. Y yo ahí, no entiendo. Pastora, yo no entiendo por qué me va mal a mí. Yo no entiendo por qué llevo 18 meses sin trabajar. Yo no entiendo, pastora, yo no entiendo. Y me dice, venga, yo le digo para que entienda, venga. Y empezó, uno, dos, tres. Me desnudó el alma. Y me dijo, yo sé que usted no me ha contado algo más. Y yo por allá con el guardado adentro. Dios al hijo que ama lo disciplina hasta que en su vida se den frutos de arrepentimiento. Una vida rendida debería ser la marca de un hijo de Dios. Una vida rendida es una señal inequívoca de que esa persona verdaderamente es un hijo de Dios. Por eso la pregunta para nosotros es, ¿tenemos una vida rendida a Dios? ¿Le preguntamos todo a Dios? ¿Dios dirige nuestros pasos, nuestras decisiones financieras, emocionales, laborales, de formación académica? ¿Aún de nuestro carácter Dios decide por nosotros? ¿O somos nosotros? No, no, yo decido. Yo decido cuándo sí y cuándo no. Porque, repito, una vida rendida, una vida que le dice Dios, yo decido no tomar más decisiones en mi vida, sino quiero que tú todas las tomes por mí. Esa debería ser la marca de un hijo de Dios. Ahora, les dije que Abraham vivió el proceso. ¿Se acuerdan dónde quedamos? Pelea de Lot con los pastores de Lot, con sus pastores. Se fue para Egipto. Él vivía una vida que le decía Dios me dio sí, me dio no. Pero llegó un momento cumbre. Y un día Dios le dijo, ¿te acuerdas que yo dije que te iba a dar un hijo? Y Abraham le dijo, sí, tú cumpliste. Yo teniendo 100, mi esposa 90 hiciste el milagro. Bueno, ese hijo al que tú amas, quiero que me lo entregues. Y Abraham tomó a su hijo de la mano y subió a un monte. Y en el camino el hijo le dice, papá, ¿y entonces qué estamos haciendo? Vamos a presentarle un sacrificio, una ofrenda al Señor. ¿Y dónde está la ofrenda? Y Abraham le dijo, no te preocupes, Jehová jire, Dios proveerá, aún sabiendo que el sacrificio era el propio Isaac. Y no tuvo ningún reparo en ponerlo en el altar, amarrarlo. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, se escuchó una voz, un ángel que le decía, Abraham, tu rendición ha sido probada. Tu obediencia se ha comprobado. Y dice que en ese instante apareció un cordero que estaba enredado con sus cachos en un arbusto. Y lo reemplazó. ¿Pero qué nos demostró Abraham? Que pudo crecer en rendición. ¿Qué es lo que Dios espera? Que aunque tú digas hoy, mi rendición no es total, todavía tengo áreas de mi vida donde estoy luchando. ¿Podemos llegar al nivel de rendición total y absoluta como Abraham? La pregunta final entonces es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo podemos tú y yo de manera práctica crecer en rendición? Abraham hizo tres cosas. Lo primero, activó su fe. Él activó su fe. Y él dijo, yo decido creerle a Dios en lo que me pida. ¿Tú quieres crecer en rendición? Lo primero que tienes que decir es, pase lo que pase, diga lo que diga, en las circunstancias, en las personas, yo le voy a creer a Dios. ¿Y eso cómo se vuelve práctico? Porque usted puede decir, yo le creo a Dios. Lo práctico es, siempre someta sus planes a Dios antes de hacerlo. Si usted cree que Dios tiene lo mejor, siempre pregúntele a Él. Salmo 37.5 dice, Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Encomienda tu camino al Señor. Señor, yo me quiero casar. Todos te aplaudimos. Súper, espectacular. Pero pregúntale a Dios si esa es la persona. Encomienda a Dios. Pregúntale. Ese es mi desafío. En la clase 1 del prematrimonial, la primera pregunta es, ¿estás seguro de qué? Dime la palabra donde Dios te dijo que ella era. Dame una palabra. ¿Tienes el semáforo de tus autoridades en verde? Porque Dios nos habla a través de la autoridad. Pregúntale a Dios. ¿Quieres que coja ese trabajo, Señor? Dios me lo puso a mí. Me pusieron un trabajo, ganaba más, término indefinido, me daban casa, carro, beca, lo que yo siempre soñé. Y le dije, Dios, ¿Tú quieres que coja ese trabajo? Desde el humano, yo estaba que decía, sí, ¿dónde le firmo? Pero yo aprendí que todo tenía que entregárselo. Y le dije, Dios, ¿Tú quieres? Y Dios me dijo, no. Pero, Señor, en este trabajo tengo un contrato que me faltan seis meses, me gano la mitad, vivo en una, mejor dicho, ¿Tú sabes dónde vivo? Y Dios me dijo, lo primero que yo doy siempre es lo mejor. Tenlo presente, grábatelo. Y después Dios, ahí hizo. Es en la obediencia donde Dios va a encontrar los elementos necesarios para derramar en tu vida la bendición. Pero todo parte de qué? Yo te encomiendo mi camino. ¿Tú quieres que yo lo haga? Y ese es la segunda, o el segundo punto. Pregúntele a Dios, ¿Qué quieres que yo haga? Lo primero es, yo creo, y por eso te pido y te encomiendo mi camino. Lo segundo es, ¿Qué quieres que haga? ¿Qué dice tu palabra frente al tema? Salmo 32, 8, 9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, pero no sean sin entendimiento como el caballo o el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo, no se acercan a ti. Número uno, activa la fe. Número dos, pregúntele a Dios. Siempre pregúntate, ¿Qué dice su palabra? Y lo tercero, baje la cabeza y obedezca sin condiciones, sin objeciones. Si Dios dice a usted, hágalo. Éxodo 32, 9, mire lo que le dice el Señor al pueblo. Le dice, yo he visto a este pueblo, hablando de Israel, y he aquí que es un pueblo de dura serviz. Es un pueblo que no baja la cabeza. Es un pueblo que no agacha el orgullo. Es un pueblo que todavía dice, yo puedo hacer lo mejor que Dios. Dios lo dice en su palabra, pero yo puedo hacer lo mejor que Dios. Yo creo que lo puedo hacer. Yo creo que tengo mejores planes que Dios. Y Dios lo que necesita derribar en nuestra vida es el orgullo. Entonces, para terminar, autoevalúese. ¿Cómo está su rendición en el área financiera? ¿Cómo está su rendición en el área espiritual? ¿Cómo está su rendición en el área emocional? ¿Cómo está su rendición en el área laboral o en el área de los estudios? ¿Cómo está su rendición en el área propia, personal, de su temperamento? ¿Cuántos de nosotros todavía no hemos rendido el temperamento? Es que Dios me hizo a mí fuerte. Es que yo soy líder. Es que yo, 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 yo. Como alguien que le decía yo una vez, oye, ¿usted por qué habla así? Mire, yo, estamos en una cita de pareja. Entonces, yo le pregunto, con mi esposa le preguntamos, ¿qué es lo que más te duele de tu esposo? Y esa mujer dijo, ¿cómo me habla, pastor? Usted no sabe cómo me habla. Siempre vive gritando. Le digo, ¿y usted por qué habla así? Pues que a mí me enseñaron que se tenía que hablar así. ¿Por qué? Vamos a orar, le dije. Someta su carácter. Someta. Ah, es que yo, yo soy desordenado. Los sanguíneos somos así, caen como volados de la mente. Eso no, ay, no, no, no. Someta eso a Dios. Rinda eso a Dios. Ay, es que yo soy como depresivo. A mí no me gusta andar ni juntarme con nadie. Rinda eso a Dios. No se lo ha rendido. Y se esconde detrás de que el melancónico le gusta andar solo. Dios me dijo a mí un día, sométete a mí. Somete tu temperamento. Porque yo era todo pisanlof. No me gustaba pelear con el pisanlof. Ahí estaba, Dios me dijo. Tiene que enfrentar los conflictos. Tiene que aprender a confrontar. Y yo, uy, Dios. Somete a una área de tu vida que tú dices. Entonces, quiero hacerle una invitación a aquellos que dicen. Estoy como Abraham. ¿Verdad? Obediencia a medias. Rendición a medias. Pero quiero crecer. Si usted es uno de ellos, yo le animo a que se ponga de pie. Y vamos a hacer un ejercicio de rendición. Vamos a hacer un ejercicio. Antes de orar, vamos a oír una canción. Y no importa si se la sabe o no se la sabe. Ese no es el objetivo. El objetivo es que usted la medite y el corazón pueda empezar a prepararse para nuestra oración. Entonces, para eso, yo quiero hacerle una recomendación muy respetuosa. Para los que han venido desde antes y a los que vienen por primera vez, yo le quiero hacer una petición muy especial. Y es que cerremos los ojos. Porque a veces somos un poquito distraídos. Entonces, nos distraemos con la letra. Nos distraemos con que se cayó algo. Entonces, para evitar distracciones y podamos hacer una meditación profunda de lo que dice la letra de la canción. Usted y yo nos vamos a concentrar en lo que cantan ellos. A ver cómo afecta nuestro corazón. Le voy a pedir a todos que cierren sus ojos desde ahora. ¿Listo? Cerremos los ojos. A ver. Y empezamos a practicar la rendición. Y escuchemos lo que dice la canción. Me rindo ante tu altar, te adoro. Con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego de ti. Con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego de ti. Con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego de ti. Con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego de ti. Con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego de ti. Con mi alma, mente y cuerpo yo me entrego de ti. Gracias.